Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, sé que es tarde, pero acaban de lanzar el nuevo tráiler de Destiny 2 Eclipse durante The Game Awards 2022. Estoy cubriéndolo antes incluso de que dancen los nominados, de hecho los ganadores de las distintas categorías. Destiny 2 estaba nominado a dos de ellas, así que en cualquier caso cubriré si ganó o no durante la próxima, aunque lo veo un poco difícil, pero suerte lógicamente, ánimo. De cualquier modo, sí, nuevo tráiler, es increíble, así que os voy a dejar verlo primero y luego vamos a hacer un análisis de todo lo que hay que ver. Ahora, os dejo con el tráiler. Disfrutadlo. Cuando pensamos en controlar algo tan poderoso, damos por hecho que solo hace falta fortaleza. Pero he aprendido que podemos superar lo imposible. Yo oké. Yo oké. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a sobreanalizar cada una de las piezas de armadura y armas que aparecen, claro que me encantaría que vosotros me digáis todo aquello que creéis que es importante que me pueda haber saltado abajo en los comentarios. Hay mucho gameplay de cosas que ya habíamos visto anteriormente, hay que decir que estas armas no las habíamos visto anteriormente, se ven geniales y no he notado que sean precisamente distintas al resto, no he notado ventajas y demás, quizás vosotros sí así que ya miréis en los comentarios, pero dicho eso ahora sí vamos a ir analizando. Hay varias habilidades de agarre que veréis durante el gameplay, algunas de ellas nuevas como por ejemplo ese Shatterdive, también por cierto vemos alguna que otra arma que se ve realmente increíble. No diría que hemos visto exóticos en el trailer precisamente, pero ya me diréis vosotros si consideráis que alguno pueda ser exótico. En cualquier caso esto fue de lo que más me impresionó, o sea fue algo que me hizo decir ¡Wow! O sea, en plan el choque trueno y después agarrar, a eso sí que no esperaba que funcionara y menos aún que Bungie lo utilizara para presentar el videojuego. Ahora, si os fijáis, vamos a hacer un pequeño pause, además de ver armas, habilidades, también el entorno, no creo que haya mucho que sobreanalizar aquí, o sea mucho más que analizar. Claro que esos tanques que podéis ver aquí son muy distintos a los Drake que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora creo que el único modelo de tanques que hemos utilizado en Destiny son los Drake, ese otro es distinto y teniendo en cuenta que tenemos aquí un Drake, de hecho si no me equivoco este es uno de los Drake, quizás este podría ser enemigo, vale igual de hecho que los Cabal y de hecho ahora que me fijo en esto, sí, más bien parece de los enemigos. Así que se podría considerar una de las nuevas unidades de los Cabal de la Legión Oscura. Que por cierto, no es que sean tan distintos en este caso, o sea, hemos visto los que traen las mochilitas pero el resto parecen normales y tampoco es que hayan variado tanto las unidades. Como por ejemplo fue el caso de Reina Bruja que trajo los Guardianes Colmena, ¿sabes? Están los Tormento, ¿vale? Hay algún que otro momento en el trailer que aparece el Tormento, ahí lo tenemos, ¿vale? Y es la única unidad de este tipo de enemigos que hemos visto, sabemos que tienen distintas habilidades, son capaces de suprimir las nuestras y serán enemigos chungos con los que lidiar, pero solo hemos visto una unidad y, ¿sabes? Me gustaría ver un algo más, hay Vex, ¿sabes? Oye, hace la vida que no sabemos de los Vex, es de hecho bastante posible que esta mazmorra, esta próxima mazmorra que se lanza hoy, viernes, tenga que ver con los Vex, ¿vale? Así que unas horas para comprobarlo y cómo no lo cubrirán en Canadá. En cualquier caso, sí, hacía la vida que no sabíamos de ellos. Ahora, no quiero mencionar lo obvio, pero las habilidades que están mostrando en gameplay son realmente increíbles. Tampoco me voy a parar a señalar cada una de ellas, es decir, viéndolas así en cámara lenta, ya podemos apreciarlas bastante. Lo más interesante viene a partir de la mitad del trailer, ahora un poco más adelante de esto, en la que ocurren varias cosas de repente en las que te quedas, espera, ¿qué? Porque todo esto es gameplay, es gameplay de la nueva subclase, pero a partir de ese punto en el que estamos a punto de llegar, de hecho, es cuando empiezan a pasar cinemáticas y demás y empieza lo interesante. Aquí estamos. Para empezar podemos ver a una de nuestras naves, podrían ser quizás Amanda Holiday, mira, tampoco voy a decir quién puede ser, pero aquí vemos naves cabal, eso queda claro. Así que hay una batalla contra naves cabal en lo que parece ser, o sea, la verdad iba a pensar Neomuna, ¿no? Por Laifol y demás, pero casi parece la tierra por el clima y demás, es decir, este tipo de clima, las nubes así, no me suenan en Neomuna. Vosotros ya me diréis abajo en los comentarios qué opináis, pero es interesante ver esta batalla aquí en el espacio, recordad que igualmente en Neomuna llegan con las naves pirámide y no precisamente estas otras naves cabal. Así que esta otra batalla espacial me tiene intrigado. Ahora, este plano está interesante. Aquí como veis está nuestro pana, jinete de las nubes, utilizando su tecnología de Neomuna, que aún no sabemos exactamente cómo funciona, el diseño en cierto modo se asemeja quizás a la oscuridad ni más, pero lo que sí sabemos es que es superior a la SIVA, la SIVA ya es la hostia. Y, sí, he hecho un vídeo dedicado sobre estos personajes, sobre su historia, sobre su origen, sobre sus capacidades y sobre las consecuencias que tienen, los poderes que tienen, como el hecho de que solo pueden vivir 10 años, ¿vale? Pero deciden hacer eso básicamente por defender a su ciudad y su vaina. Y sí, lo expliqué mucho mejor en aquel vídeo, os lo recomiendo muchísimo. Ahora, este otro punto, de hecho, creo que queda claro que esto es la tierra. Bueno, diría, oye, ahora igual hay alguien que es capaz de debatirlo, ¿sabes? Pero parece la tierra. Así que es muy interesante esta batalla. Aparece la misma batalla en la que estábamos viendo antes en la cinemática, en el espacio contra las naves cabal, y nuestro guardián agarrándose a lo que parece ser una de las naves cabal, supongo que para cargarse a quien esté dentro. Oye, está muy interesante. O sea, me sorprendió muchísimo ver estos planos. Y bueno, ¿sabes? ¿Cómo no? Los trailers van a hypear. Estaba pensando qué analizar de ese plano, pero nada, es un titán pegando un puñetazo, nada que analizar ahí, nada sorprendente. Este otro entorno, esta parte natural del entorno de Neomuna, no la había visto antes. Es un pequeño detalle que destacará en cuanto al entorno. Y aquí, no sé qué verga se le está haciendo nuestro guardián. Esto tiene más bien pinta de un evento, no como algo que vaya a ocurrir cada vez que te encuentres a este pavo, ¿sabes? Sino más bien un momento de la historia. En cualquier caso, está muy interesante el diseño y lo que sea que sale de aquí. Este sí parece tener otro diseño, si os fijáis. Esto que sale por detrás, no lo habíamos visto en las otras unidades. Así que me parece curioso. Y sí, le han metido un viaje que te cajas. Déjame volver a ver esto. O sea, tiene, sí, aniquilado. De ahí no te revives. Y en este otro momento tenemos, creo que es... La mano del testigo, sí. Y parece... Por un momento igual piensas que está creándolo o algo así. Pero casi parece que esto está yendo a por él. Porque al final, si os fijáis, abre los ojos como si se estuviera sorprendiendo. En plan, oh, shit. Sabes, en plan, damn, boi. No se lo esperaba, no se lo esperaba ni el testigo. Así que, buen material promocional, buen tráiler. De nuevo, hay probablemente alguna que otra cosilla que probablemente merezca la pena destacar del tráiler. Pero personalmente creo que es muchísimo tráiler. Muchísimo tráiler y tampoco quiero enfocarme a sobreanalizar las habilidades. Pero, vosotros ya termináis de analizarlo abajo en los comentarios. No queda mucho para Lightfall. Y menos, de hecho, para el nuevo contenido. Vale, mañana llega la mazmorra. Así que atentos a eso. Lo cumpliéramos aquí en el canal. Guías pronto y demás. En caso de que estéis buscando lo de la resonancia, el amplificador de resonancia. He subido las 12 localizaciones en el canal secundario. Vale, así que id a echarle un vistazo si las necesitáis. Pronto subiré el vídeo con todas las localizaciones aquí en este canal. Dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor semana. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.